Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me rejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he perdido Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho, que tú seas así Ya no puedo avanzarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando en ti vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño Logré tenerte en mis brazos, se fue brillando y muriendo Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho, que tú seas así No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón, lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas que traigan más Quiero enterrar en cada copa la traición de una morena Borracho yo, borracho tú, borracho todos pa' que nadie se me ofenda Aquel día allí, aquel día allá Y hasta el greñudo que despache en esa tienda Que sirvan ron, también mezcal Y un cachito por lo menos de botana Quiero beber, quiero brindar Por la traidora que me amó de mala gana Quiero tomar, quiero bailar, quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar del corazón, lo que me queda de la pena que yo siento Las copas son como un panteón Y nada menos que la tumba de las penas que traigan más Quiero enterrar en cada copa la traición de una morena No me pidas que te quiera, de ti estoy hasta el copete No te niego que te quise, pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita No sabía qué hacer sin verte No te sientas ofendida, sabes bien que estoy muy franco Antes era muy bonita, pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos, me acuerdo del campo santo Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda ni eres placa, no eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías, se quedó entre mis camarras Y otro cargue con el muerto, yo no ajusto pa' la zarra Como fue pasando el tiempo que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas, solo decir de hoy pa' la rastre No me mando porque es cierto, si te duele te amolaste Puede que sí, puede que no, puede que encuentres por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás, sería preciso que otra vez nacieras Ando borracho, mi vida se está acabando Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel, tú de mi te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Música Qué lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz nos alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien sabes de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Música Yo estoy, yo estoy hundido en el mercado Soy un, soy un borracho sin razón pero hay allá Música No me quiero acordar Que la culpable es ella, pues qué fatalidad Le di, le di todito el corazón Música Jamás, jamás pensé en su vil traición Pero hay allá, que sirva el malico Música Que esa mujer ingrata al vicio me arrastró Música Yo la, yo la adoraba de verdad Música La muy, la muy canalla me engañó Pero hay allá, maldito sea el amor Música Nos llena de ilusiones y es nuestra perdición Música Yo que, yo que nunca pensé en tomar Música Borra, borracho la voy a acabar Pero hay allá, ya Música Si la volviera a ver Música Lo pagaría muy caro la pérfida mujer Música Rogar, rogar no lo veré y en mí Música Su amor, su amor siempre de mal decir Pero hay allá, la mataría mejor Música Pero rogarle nunca mujer sin corazón Música Fue cruel, fue cruel esa infeliz mujer Música Pues no, pues no me supo comprender Pero hay allá, ya Música Me dio tanto dolor Música Música Yo juro que si a ellos le parto el corazón Música Música Pero no porque sea vicio Música Música Porque dicen que me embriado Preguntan mis compañeros Ando que hago porque quiero Y gastando mi dinero Música Buena razón pueda ser Pero es que así se venena La culpa es la mujer La culpa es la mujer Y como hay malas hay buenas Música Me enamoré locamente De un encanto de criatura Es como un hierro candente Es como un hierro candente El amor que hoy me tortura Música La quise toda mi vida Como jamás podré amar Cuando se acabe Y el vino Ya no me puedo embriagar Música Que me embriago Bueno y que A quien le importa mi pena Me embriago Y me embriagaré Esa será mi condena Música Música No quisiste vivir más conmigo Imposible esforzar tu cariño Música Yo no soy de los hombres que lloran Cuando he escrito ya viene el destino Me burlaste de mi para siempre Me engañaste mujer a la mala Música Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste un herido Música Por Dios serás, serás en la vida Música De mi parte que Dios te bendiga Música Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre placeres Música Igualitas son de una por una Música No hay que creer en ninguna mujer Música Te despido de ti para siempre Música Ya no quiero ni verte en la vida Música Nunca esperes que yo te maldiga Música Al contrario que Dios te bendiga Música Sigue, sigue tu triste destino Música A mi alma le hiciste una herida Música Por Dios serás, serás en la vida Música De mi parte que Dios te bendiga Música 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 Se te hizo fácil jugar con mi cariño Música Abandonado Dejaste a mi querer Música Música Te equivocaste Y ahora que estás pensando Música Música Que estás creyendo Que pronto he de volver Música Música No te equivoques mujer Yo ya no vuelvo Música No estoy impuesto a cambiar de parecer Música Música Más no sabiendo Yo nunca he sido de esos Música 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 Que dijiste Este me quiere mucho Música Música Estás sufriendo y no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Te doy las gracias mujer por aquel tiempo No creí que me amabas de verdad Y te agradezco lo que por ti he aprendido Ya no es tan fácil volverme a vacilar Al mismo tiempo si vieras cuánto siento Algunos ratos que tuve de gozar Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro tan barato material Tú que dijiste, este me quiere mucho Estás sufriendo y hoy no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Se casó la que yo amaba Pero yo nada perdí Se casó por compromiso pero solo piensa en mí Es un hombre de dinero Buena suerte le tocó Mientras anda de brasero lo demás lo cuido yo Tiene mi novia un marido muy bueno Le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de brasero Y hoy estoy deseando que dure otro dos Que bonita es esta vida Con dinero y con amor De cantina por cantina sin tener obligación Ahora traigo muchos pesos Pa' tomar y enamorar Que el marido de mi novia nos acaba de mandar Tiene mi novia un marido muy bueno Le manda pesos que valga medio Ya tiene un año allá de brasero Yo estoy deseando que dure otro dos Traigo un intento Traigo un intento Yo tengo que lograrlo No me importa lo que pase Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña por ver si se me hace Soy como el gallo Soy como el gallo Siempre me considero con muy grandes espolones Yo sé que no muy tarde serás para mí Yo sé que no muy tarde serás para mí Para que se retuerzan de ardor los mirones Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate pa' recostarnos Una cobija pa' cobijarnos Vuelan muy alto Pero ya que me duras en que andes aterrizando No sé por qué me late que vas a caer No sé por qué me late que vas a caer Para que los ardidos se queden llorando Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate pa' recostarnos Una cobija pa' cobijarnos Por tu cruel engaño Por tu negra infamia Con mi mala suerte me voy a alargar A llorar de celos A morir de pena Lejos donde nunca te vuelva a mirar Dile a tu conciencia Que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos Ya no tiene caso Porque aquel que quiere debe perdonar Quédate en los brazos del amor que tienes Y que mi tristeza no te haga sufrir Deja que me vaya Que al fin ya te quise Deja que me muera Muy lejos de aquí Dile a tu conciencia Que de mí se olvide Y que con el tiempo no te haga llorar Eso pa' los muertos Deja que al fin ya te quise Deja que me muera Muy lejos de aquí Eres basura que siempre va rodando Y vas cambiando cariño por dinero Nada me importa que tú andes vacilando Y al fin de cuentas Pues yo ya no te quiero Y en algún tiempo confiaba en tus caricias Ahora tan solo me aprendo Con mirarte No tengo culpa de verte con desprecios Porque mi mundo al tuyo es muy aparte Cuando caminas solita por la calle En cada esquina te espera un pachuco Como basura te vuela cualquier viento A tu manera te sobra corazón No te hasta cuándo, mujer, no te hasta cuándo Han de quererte por medio de tus besos Tú ya naciste pa' ser una cualquiera Como centavo revuelta entre los tres Con tu hermosura quisiste apantallarme Pero me sobran mujeres a montones Lo siento mucho, pues vas a dispensarme Pero de nada me sirven tus picones Cuando caminas solita por la calle En cada esquina te espera un pachuco Como basura te vuela cualquier viento A tu manera te sobra corazón Ay corazón vanidoso ¿Por qué serás tan creído? Si sabes que en este mundo No hay amor correspondido Si no quieres amargarte Pues hasta el desentendido Pobre de ti corazón Ya andas volando muy bajo Y si no mires tu altura Te vas a hacer mil pedazos Te gustan las aventuras Pero esta vez hazme caso Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con ellos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio Haz como hace el chupamirto Que vuela de flor en flor De pasadita con todas Pero a nadie el corazón Para no ahogarse tan pronto Hay que temerle al amor Cuando veas que alguien te quiere Que te demuestre con ellos Son bonitos los placeres Hay que sacarles provecho Gozarlos sin darles tiempo A herirnos con su desprecio Ando borracho Pero mi vida se está acabando Tomando el vino Pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel Tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo También vas a llorar Que lindos tiempos Cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz no se alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien sabes de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Tragedia que ha sucedido del teniente y pantaleón Eran muy buenos amigos los dos estaban tomando Y se veían muy tranquilos la sinfonola tocando Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos Por ser bonita la güera con besos quiso engañarlos A ti te quiero por macho dijo la güera al teniente Pero tu amigo el muchacho y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos que los amaban los dos Se vieron como enemigos y levantaron la voz Se vieron como enemigos y levantaron la voz Los dos sacaron pistolas, la bala acera se oyó Cayó el teniente y la güera también murió, pantaleón La sinfonola tocando mientras los tres se moría Se oyó la modesta y ala entre las noches sombría Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Toda la gente recuerda por una mancornadora Ya conmigo no vacilas con franqueza te lo digo Búscate otro pichoncito que te sirva de marido Ya no quiero compromisos ya me tienes aburrido De lo alto de las nubes cae el agua y el granizo Ahora busco otros amores ya conmigo no acepte Y yo te aconsejo que no llores ya salve mi compromiso ¿Pues que te traes mujer? ¿Pues que te traes? Soy puerquito pa' que me andes dando mal Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito ¿Pues que te traes chiquita? ¿Qué te traes? No es lo mismo ser bonita que estar toda jorobada Mucho te enseño la vida ya lo ves todo se acaba Te acabaste tú solita por andar en la paseada En un tiempo yo te quise sin pensar que me engañabas Ahora pa' que se te quite ay te dejo abandonada Sigue con tus amistades ya de ti no quiero nada ¿Pues que te traes mujer? ¿Pues que te traes? Soy puerquito pa' que me andes dando mal Tú que dijiste ya lo tengo amanzadito ¿Pues que te traes chiquita? ¿Qué te traes? Me conociste, amores de a montones Ahora te asustas si no sabes qué hacer No se te olvide que soy el mil amores Y que me gusta tener otro querer Si la suerte me ayuda y tú me olvidas Seguirá de nuevo otro querer Nos agarramos con un nuevo contrato Y lo pasado que se eche a perder Yo no acostumbro tomar para olvidarte Porque soy hombre y tengo que aguantarme Siempre es mejor saber lo que uno hace Y no tener que venir a rogarte No se te ocurra venir a buscarme Porque yo entonces tendré otro querer Será muy pobre, sincero y amable Que a mi cariño lo pueda comprender Yo no acostumbro tomar para olvidarte Porque soy hombre y tengo que aguantarme Siempre es mejor saber lo que uno hace Y no tener que venir a rogarte Si la suerte me ayuda y tú me olvidar Si la suerte me ayuda y tú me olvidas Seguirá de nuevo otro querer Nos agarramos con un nuevo contrato Y lo pasado que se eche a perder Yo soy la que me dice en piscireta Yo soy la que acostumbro dar amores Yo soy la que pa' amar nunca se aprieta Con fama de coqueta Me encerto corazones Yo soy la que al andar se contonea Pa' oír del que me mire en sus piropos Me gusta ser primera donde quiera Nadie que yo conozca Me impide mis antojos Yo soy Yo soy Yo soy la que me dice en piscireta Yo soy Yo soy la que enamora y me respeta Si alguna vez la vida me golpea Yo curo mis dolores con tequila El ponche y las canciones me marean Pero se siente padre Todito se me olvida Si sé que alguna vez mi cuerpo muerto Tan solo ha de servir para los gusanos Prefiero que mientras estén vivitas Me alquilen y me gocen Todito los humanos Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy la que me dice en piscireta Yo soy Yo soy Yo soy la que enamora y me respeta Ya no es posible sufrir Esta pasión que me mata Que es su propor No es ingrata Que no me quiere corresponder Son las noches en vela Pensando solo en su amor Sufro por una morena Que se ha metido en mi corazón Si ando borracho Por ella lloro Delirando tan solo en su amor Ella es el ángel que tanto adoro Por ella suspira mi corazón Para calmar mi pasión Me tiro a la borrachera Por ella vivo Penando Porque la quiero de corazón No sé qué voy a hacer Porque ya no me hace caso Quisiera darme un balazo Para quitarme de padecer No sé qué voy a hacer Que crees muy buen jardinero Papá busca trabajo Por ahí cortando yardas Papá, papá, que no andes Nomás contando cuadras Papá, echándole ojos A pancha nomás Mira cómo andas Todo trascinado Papá, será por hambre O por enamorado Papá, busca trabajo No te has arrastrado No te has arrastrado Papá, y ya no pienses En pancha nomás Tantas promesas Que le has hecho a pancha Papá, ya la llenaste De flores y jardines Papá, si trabajarás Comprarás calcetines Papá, y no pensarás En pancha nomás Aunque levantes todas las estrellas Papá, al ver se nota Por muy bien que te portas Papá, no trae zapatos Nomás los puros cortes Papá, la pobre pancha Se convencerá Tanto jardín Que ya es formada pancha Papá, creen que tiene Los pesos de a montones Papá, los puros parches Trae de pantalones Papá, la pobre pancha La tristeza me da Si no trabajas Con que la mantienes Papá, no come hierbas Ni flores coloradas Papá, con que la tapas No tienen ni fresadas Papá, pobre de pancha Tarde lo verás Papá, tu da Papá, tu da Purok, tu dientes Papá, tu dientes Purok, tu dientes Purok, tu dientes Purok… Purok, tuencias Purok… Pu�ng… Purok… Purok, tu dientes Puerta… Puób… Pu fallen… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.